Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, un programa de información, orientación y asistencia legal comprometido con los inmigrantes que viven en Estados Unidos. Hablando de inmigración con el abogado Ronnie Newman, para los inmigrantes que en muchos casos desconocen las oportunidades para solucionar su estatus migratorio. Hoy, en Hablando de Inmigración, empezamos el programa con el testimonio de Segundo Jerez, quien logró su residencia por medio de la cancelación de la deportación. En el segmento legal, el abogado Ronnie Newman aborda varios temas de inmigración, la política migratoria del actual gobierno, la posible cancelación del TPS y las alternativas migratorias. como la cancelación de la deportación y, finalmente, responde preguntas de los televidentes. Y finalizamos con Sabores del Mundo, preparando zango de camarón, un plato de la costa ecuatoriana. ¡Comenzamos! Un gran saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos al programa Hablando de Inmigración. Mi nombre es Ronnie Newman, también conocido como el abogado gringo ecuatoriano o gringo latino. Sí, hablemos un poco de inmigración. Y quería recordarles que estamos abiertos ya los últimos cuatro meses desde junio, y la gente continúa haciendo miles de consultas con nosotros, ya sea en persona o telefónicamente. No es solamente en persona. De hecho, estamos abiertos, pero no completamente. No podemos tener mucha gente en la oficina a la vez, por la pandemia que continúa. Pero muchísima gente continúa con las consultas telefónicas. Son muy prácticas, muy convenientes. Entonces, llame ya al número que está en la pantalla y pida ya sea su cita telefónica o en persona con nosotros. También un saludo para Guayaquil. Son las fiestas de Guayaquil del 9 de octubre. Que viva Guayaquil, que viva el Ecuador, que viva Latinoamérica, que vivan los inmigrantes. Y también, por supuesto, continúen con las excelentes preguntas a migrantetv.gmail.com. Ese es el email. Es migrantetv.gmail.com. Estamos también, por supuesto, en redes sociales. En Facebook, la página es Abogado Human. En Instagram es arroba abogadoyuman. Abogado Human. En YouTube, el canal, muy visitado también, más y más, es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Human, que soy yo. Y estamos, por supuesto, todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, en Radio Guado, hablando también de inmigración. Pero vamos directamente al grano. Tenemos a continuación el testimonio de Segundo Jerez, un cliente ecuatoriano que ganó el caso de la cancelación de la deportación. Esos casos también conocidos como los casos de los 10 años. Hemos ganado decenas de miles ahora de esos casos en Yimamadé Fasano. De hecho, en los últimos dos años solamente hemos ganado más de 900 casos de la cancelación de la deportación. Sin más, el testimonio de Segundo Jerez. Segundo, muchas gracias. Hablemos un poquito de su vida. ¿En qué año vino a este país? Yo emigré a este país en 1986, en julio salí de mi país, estaba llegando entre finales de, entre inicios de agosto, llegué a Nueva York. ¿El 86? El 86, pero en ese año... Usted me estaba contando que al principio, en los años 90, como pasó con mucha gente, tal vez le engañaron a usted y le dijeron que le sacaban un permiso de trabajo y era una aplicación de asilo. Por supuesto que no le decían que era un caso de asilo, pero usted pasó por eso, ¿no? Sí. ¿Y llegó a tener un permiso de trabajo? Sí, me dieron un permiso de trabajo. Ahora, después, cuéntame usted mismo, parece que otra vez, usted terminó en corte y el abogado, un abogado, le hizo el caso de los 10 años, de la cancelación de la deportación. Sí. ¿Así fue? Sí, de cancelación de la deportación. Y después usted se cambió acá, a Yuma, Madre y Fasano, pero sin nombrar nombres, cuéntenos por qué se pasó acá. A mí, me tomaron el caso en 2005, o sea, de los 10 años que yo hicieron de cancelación de la deportación, entonces, presentó un abogado, entonces, y según los documentos estaba yendo bien, pero hay unas cosas que no se trabajaron bien. Para mí, es porque la juez de la corte, cuando nos fuimos en 2011, me negaron el caso. Sí, y parece que es porque el abogado no asomó en corte, o sea, no fue a la corte ese día. Sí. Ok. No tenemos que nombrar ningún nombre, no se preocupe. Pero, parece que usted se decepcionó con ese abogado y después vino acá, a Yuma, Madre y Fasano. Ahora, aquí hemos hecho miles de esos casos y con todo gusto tomamos su caso, por supuesto. Ese día que no asomó en la corte su abogado, en el 2011, creo que fue, la jueza le dio un año más a usted, ¿no es cierto? A mí me negaron el caso. Ok. Negaron el caso, uno era porque es como que yo crucé la frontera, entonces, me dijeron que como que yo era, eso, uno era, yo estaba acá pagando los impuestos, todo, en un solo trabajo, estoy en el mismo trabajo desde que llegué, y el juez me dice, todo está bien, pero yo crucé la frontera, entonces, me dice, eso era el único caso de que, lo que yo escuché que no era el caso. Y de eso. ¿Y en el 2011? En el 2011. Entonces, ¿aquí reabrimos el caso? No, después apelé. Apelé, ok, la apelación. Apelé cuando, apelamos el caso, duró dos años, entonces yo, yo, cuando, aquellos tiempos duró dos años, creo que era en 2013, cuando ya la Corte Suprema, las tres, las tres jueces de la corte, me chequearon mis archivos, cómo era el caso mío, entonces, entonces, yo gané el caso, entonces. Reabrieron el caso. Reabrieron el caso. Y ahí peleamos el caso de la cancelación de la deportación. También conocidos como los casos de los 10 años que se basan en sus hijos. Sí, exacto. Y el sufrimiento que ellos tendrían si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. ¿De qué parte del Ecuador es usted? Yo soy de Biblian, en la provincia de Cañar. Ahora, me estaba contando también, segundo, que usted regresó al Ecuador el año pasado, después de 32 años. Sí. Me imagino que le encontró bastante cambiado a Biblian y a todo el Ecuador. Sí, porque cuando yo, me recuerda, cuando antes de venir, en aquellos tiempos era todo, pensaba que era así, pero cuando yo llegué, todo era diferente. Entonces, yo que nací ahí mismo estaba perdido. Me imagino que fue algo muy emotivo. Sí, exacto. Porque lamentablemente, en 2008, mi papá falleció y no pude viajar. Siempre digo la tragedia humana de la inmigración. Es muy triste eso. Pero bueno, y también, como siempre, le agradezco a usted por tomarse el tiempo el día de hoy, porque estamos muy ocupados aquí. Usted también, todos. Nosotros trabajamos muy duro aquí, pero muchísimas gracias. Si usted quiere, en sus propias palabras, díganos, por favor, qué le pareció la experiencia en la corte. Y también, si usted quiere, un mensaje para la gente que nos está viendo. Sí. Yo le diría eso a todas las personas que están como en mi caso. Por ejemplo, el trabajo que hicieron aquí en esta oficina, para mí fue el 99% excelente. Porque cuando me aprobaron, cuando me fui a la corte con estas oficinas, cuando me presenté, cuando el juez revisó ese día los papeles míos, ni siquiera me demoró. Entonces, yo tuve que salir a las carreras de la oficina de inmigración pensando que me van a llamar otra vez, porque a mí ya me aprobaron. Entonces, eso pasó, entonces, yo por eso digo, mucha familia o personas que ven este caso, o tienen este caso, puedan venir a otras oficinas, porque a mí me pasó y el abogado me solucionaron aquí. Y una vez más, no todo el mundo califica, pero mucha gente sí califica, es tres condiciones. La primera es mínimo 10 años en este país. Por eso les llaman los casos de los 10 años. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que la persona se haya portado bien en este país, que no tenga delitos serios en el récord y que haya pagado impuestos. Pero eso es solo para calificar. Para ganar el caso, como en el caso de Segundo Jerez, tuvimos que convencerle al juez, jueza en este caso, en Manhattan, que si Segundo fuera deportado al Ecuador, que los hijos sufrirían terriblemente, terriblemente. Sí, exacto. Sobre todo si ellos tuvieran que ir a vivir en el Ecuador con usted. Entonces, ahí es donde entran en juego si tienen algún problema de aprendizaje, de salud de los hijos. Segundo, muchísimas gracias. ¿Tiene la green card aquí? Sí. Muchas gracias. Aquí está, es Jerez II A. Y esta tiene del año pasado, tiene la franja magnética y se ve la foto también ahí. Sí, es nueva. Me parece como negativa, pero ahora ya no hacen así. Ahora ponen la foto en ambos lados. Oh, ya hay. Ya no hay franja magnética. Pero Segundo, esto es increíble y nunca me he visto miles de estas, pero cada vez es otra vez mucha emoción, porque yo sé que esto significó poder regresar al Ecuador en tanto tiempo. Sí, gracias a Dios. Aquí está. También que lo tenga usted mismo. Es suyo. Una vez más, Segundo, muchas gracias. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Si necesitas un abogado, ve donde Yuman, Madeo y Fasano. Hablando de inmigración, con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano, prestigiosa y acreditada firma de abogados de New York, especializada en procesos de inmigración. Dedicada a la defensa de casos difíciles en las cortes para resolver su estatus migratorio en Estados Unidos. Yuman Madeo y Fasano atiende además casos criminales, cortes de familia, accidentes y divorcios. Yuman Madeo y Fasano ofrece la dedicación al detalle profesional y atención personalizada para representar su proceso en las cortes de inmigración. Mucha gente no se da cuenta que a lo mejor califica para hacerse residente en este país. Si usted o alguien que usted conoce reúne tres condiciones. La primera condición es mínimo 10 años viviendo en Estados Unidos. Número dos, la persona tiene que tener hijos, o esposo o esposa, o padre o madre que sean ciudadanos americanos o residentes. Y número tres, la persona tiene que haberse portado bien en este país. Tiene que haber pagado impuestos. Bueno, yo les quisiera decir que traten de arreglar los papeles y que vengan. Y aparte de eso, que no se olviden de la familia que dejan acá en este país. No, no, vele a mi madre y a los 22 años, gracias al abogado Yuman, le agradezco un millón de gracias. Primero Dios y el abogado Yuman, gracias. Entonces, muy muy importante que si usted piensa que usted califica para este proceso, o conoce a alguien que califica, que llamen a los abogados lo antes posible. Hablando de inmigración, estará eternamente agradecido al Santo Padre, Papa Francisco I, por su mensaje lleno de fe y esperanza para todos los inmigrantes de Estados Unidos. Los inmigrantes los tengo cerca de mi corazón, rezo por ellos y que mantengan la esperanza. Y para todos los hermanos latinoamericanos, deseo que Jesús, traído por María, los visite en su corazón y en sus casas. Gracias por siempre, Papa Francisco. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronnie Yuman. Que se mejore, que ya se ha mejorado, para cuando vean este programa. Ahora, habiendo dicho eso, también quiero expresar mi frustración, porque soy abogado de inmigración. Mi frustración y mi descontento con lo que ha hecho el gobierno de Donald Trump en los últimos casi cuatro años con los inmigrantes ha sido terrible. También en las, no las leyes de inmigración, porque un presidente no puede cambiar leyes, pero sí los decretos que ha hecho en su gran, gran mayoría en contra de los inmigrantes, limitando el acceso a este país de inmigrantes legalmente incluso. Y también en las, en las cortes de inmigración, porque los casos que más hemos hecho en Human Way Fasano son casos de cortes de inmigración. También nos han ido quitando poco a poco las herramientas que utilizamos para defender a los clientes. Han limitado severamente los casos de asilo, por ejemplo, en este país. Y también han deportado a un sinnúmero de personas y han destruido a familias, a miles de familias en este país de inmigrantes. Incluyendo niños y niñas, por ejemplo, que vimos recientemente en las noticias, una niña de 11 años cuyo padre es Marine, es un héroe de guerra que estuvo en Afganistán y deportaron a la madre de esta niña, a la esposa de este Marine, por una cuestión técnica y actualmente la madre sigue en México. Pero bueno, nada es para siempre y esperemos que hayan cambios muy pronto y que tengamos un tipo de reforma migratoria y que regresen por lo menos las leyes y los reglamentos que ayudaban a los inmigrantes. Ahora quiero ser muy claro, yo no estoy diciendo que quiero fronteras abiertas, jamás he dicho eso. No estoy diciendo que queremos amnistía. Yo pienso que nunca más va a haber amnistía en este país y no deseo tampoco. Lo que sí deseo es que nos permitan ayudar a, sobre todo a la gente, a los inmigrantes que tienen muchos años en este país, que tienen 5, 10, 15, 20 años en Estados Unidos, que se han portado bien, que han pagado impuestos, que es la gran mayoría de inmigrantes han pagado impuestos, que tienen hijos nacidos aquí, que están criando sus hijos, están criando familias y están trabajando y contribuyendo, sí, contribuyendo a la economía de este país. Siempre hemos sido un país de inmigrantes y continuamos siéndolo y nada ganamos con deportar a padres y madres de familia que están apoyando, que están manteniendo a sus familias, a sus hijos menores de edad. Entonces, esperemos que hayan cambios positivos. Una vez más, deseo que se mejore el presidente Trump como ser humano, pero quiero expresar una vez más mi descontento con todo lo que ha hecho este presidente y este gobierno en contra de los inmigrantes. Eso no está bien. Y quiero insistir, hemos hablado tantas veces de estos casos de la cancelación de la deportación, pero cabe seguir haciéndolo porque son los casos que más hemos hecho en Humanity Fasano. No es reciente esto. Yo personalmente vengo haciendo esos casos de la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, desde el 2004, ya son 16 años, y con mis socios en Humanity Fasano hemos ganado más de 10,000 casos, yo diría. Solamente en los últimos dos años hemos ganado cerca de 1,000 casos. Y seguimos ganando, seguimos recibiendo por correo estas aprobaciones de los jueces. No olviden que para calificar usted tiene que tener tres condiciones. La primera es mínimo 10 años en este país. La segunda condición es tener hijos americanos menores de 21 años. Y la tercera condición es que usted se haya portado bien en este país, lo cual significa a su vez que usted no tenga delitos serios en su récord y que haya pagado impuestos o que esté dispuesto a pagar impuestos. Ahora, para ganar esos casos, que son casos de corta de inmigración, solo se pueden hacer en la corta de inmigración, tenemos que convencerle al juez que sus hijos americanos menores de 21 años van a sufrir terriblemente, tremendamente, si ellos tienen que ir a vivir con usted en su país de origen. Y también, por supuesto, cabe recalcar que si se termina el TPS muy pronto, y parece que así va a ser porque esa es otra de las iniciativas anti-inmigrantes del gobierno de Trump, es quitarle el TPS a los tepesianos. No olviden que muchísimos de ustedes tepesianos van a calificar para la cancelación de la deportación, también conocidos como los casos de los 10 años, porque tienen esas tres condiciones que acabo de mencionar. También quería leer unas preguntitas que nos mandan los televidentes y también clientes o potenciales clientes de Humanity Basano. Abogado, buenos días. Soy Wences Lau. Quiero felicitarlo por el programa que usted tiene. Abogado, una preguntita. Bueno, Wences Lau, depende, ella es mexicana, depende de qué hicieron cuando le agarraron en la frontera. Si ella vio a un juez o si ella firmó algún papel admitiendo la deportación, no calificaría para el perdón provisional con usted porque tendría un reingreso ilegal. Sin embargo, si lo que ocurrió con ella es lo que ocurre con mucha gente a través de los años es que le agarraron, le tomaron huellas y simplemente le devolvieron a México, eso no es una deportación. Normalmente es lo que llamamos en inglés un turn back, o sea, media vuelta, y ahí sí podemos ayudarla a ella porque es de México. Entonces, haga ya su cita con nosotros y llame al número telefónico 1-877-796-8626. Muchas gracias, Wences Lau. Hablando de inmigración, con el abogado Ronny Yuman, regresa en un momento. Los abogados Yuman, Madeo y Fasano les recuerdan que atienden a residentes de Long Island en su oficina de Pacho, ubicada en el Guangzhou Ocean Avenue, Dove Plaza, oficina 219, Pacho, Long Island. Llame ya al 1-877-796-8626. Escuche cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, hablando de inmigración con el abogado Ronny Yuman, en Guado 1280. Conozca toda la actualidad migratoria, sintonizando cada miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media, hablando de inmigración con el abogado Ronny Yuman. Tres ediciones con la mejor información y buenos consejos legales. Les habla el abogado Ronny Yuman para invitarlos a escuchar nuestro programa Hablando de Inmigración, a las 11 de la mañana en Radio Guado. Y nos llamen con sus preguntas. Hablando de inmigración con el abogado Ronny Yuman, de 11 a 11 y 30 de la mañana, por Guado 1280. Siempre los inmigrantes están en primer plano en nuestras mentes y en nuestro corazón, por supuesto. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Ronny Yuman. Y como dicen, back by popular demand en inglés, hay mucha demanda, mucha gente que nos pregunta ¿Qué pasó con Sabores del Mundo? Aquí regresamos esta semana con otro plato típico ecuatoriano, el sango de camarón, un delicioso plato de la costa ecuatoriana. Veamos. Hoy vamos a preparar sango de camarones. Y el sango de camarones es un plato ecuatoriano, por supuesto, ¿no? Por supuesto, es de la región de la costa, porque el verde crece en un clima tropical, como es el clima de la costa. Yo crecí en Bahoyo, entonces yo comí ahí sango de camarones, preparado por mi mamá. En Guayaquil también comemos sango de camarones, y por supuesto que en Guanabí también se come sango de camarones. Entonces, tomen un lápiz y un papel y apunten los ingredientes. Los ingredientes, vamos, te acompaño. Vamos. Tomate, pimiento, cebolla, cilantro o hierbita, ajo, orégano, maní, pimienta picante, comino, sal, achote y, por supuesto, el verde. Y camarones, el secreto de nuestro sango. Entonces, ahora vamos a, en nuestra tabla de picar, vamos a picar muy bien nuestro tomate en cuadritos. Picamos nuestra cebolla también en cuadritos y nuestro pimienta. Mi abuelita decía que el secreto de una buena cocina es picar muy bien todos nuestros vegetales. Entonces, a esto le vamos a agregar nuestra hierbita bien picada. Esta va a ser la base de nuestro refrito, en la que vamos a mezclar el verde para que se cocine. Y luego preparar, poner nuestros camarones para tener el delicioso tango. Una vez que ya tenemos todo bien mezclado, vamos a poner nuestros ingredientes en una olla. Le vamos a agregar sal, ajo y nuestro maní que previamente lo habíamos ya licuado. Entonces, le agregamos una cucharada de achote o dos si es necesario. Y hacemos que se cocine en esto. Esto le llamamos en Ecuador nuestro refrito base para toda nuestra cocina ecuatoria. ecuatoriana tiene el refrito. Y una vez que ya tenemos cocinado nuestro refrito, sofrito o acitronadas nuestras vegetales, como dirían en otras partes, vamos a sentir el olor. El olor es delicioso, un aroma que desde que lo estamos preparando el refrito se siente el olor de lo que va a ser nuestra comida. Procedemos a nuestros verdes que los rallamos. Le ponemos un poco de agua para mezclarlos con agua y disolverlo bastante. Le podemos poner unos medio litro de agua y vamos poniéndolo en la olla y lo mezclamos junto con el refrito, poco a poco. Si le hace falta un poquito más de agua, le ponemos agua. Entonces, vamos a dejar que este verde se nos cocine bien. Nosotros vamos a sentir cuando ya esté cocinado, por el olor, el verde crudo. El olor es típico a verde crudo. Y una vez que está cocinado ya no se va a sentir ese olor a verde crudo, sino que se va a sentir el olor del zango. Entonces, cinco minutos antes de apagar nuestra olla, le ponemos los camarones, los dejamos cocinar y los servimos para disfrutar. Nos ponemos crudos a los camarones en la misma olla con la salsa. Sí, para que se mezcle el sabor del verde, el maní, todo nuestro refrito y los camarones. Y sea una mezcla de sabores. Para que asimilen o absorban el sabor de la salsa a los camarones. Sí. Y Leti, como dicen en el Ecuador, ¿y el ají? Ya lo vamos a preparar. Entonces, como aquí no encontramos el ají de Ecuador, que es el ají rocoto, el ají pequeñito o ají de gallinazo, también conocido. Entonces, voy a preparar un pico de gallo, que es casi lo mismo, tiene los mismos ingredientes, cebolla, tomate, pimiento, limón, pero lleva jalapeño verde. Ecuatoriano que se respeta, le pone ají a la comida. Desde que yo era pequeña, la bandeja de ají, yo crecí comiendo ají en la mesa. Si no hay ají, no hay comida. Yo también. Vamos a comer. Vamos. Vamos. Ahora sí, tenemos nuestro plato preparado para que lo deguste nuestro abogado Rodney Yuman y nos diga qué tal quedó. Vamos. Y miren, tenemos el ají, le voy a poner un poco de ají, porque eso es obligatorio con un plato ecuatoriano. O limón. Y limón también. Échale nomás limón verde. Y en el Ecuador se come esto con cuchara. No con cubiertos. Con cuchara. Con cuchara. De hecho hay una canción. Todos los cholos. Memos con cuchara. Arroz con huevo frito viendo televisión. Vamos a probar. Prueba tu plato, Letty. La verdad quedó increíble. Espero que lo hagan en la casa ustedes. Letty, te agradezco muchísimo. Voy a seguir comiendo. Hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman, regresa en un momento. Yuman Madeo y Fasano. La reconocida firma de abogados especializada en procesos de inmigración. En New Jersey, visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, teléfono 201-617-0000. Yuman, Madeo y Fasano, los abogados de mayor prestigio dedicados a la defensa de casos de inmigración. Haga una cita al 201-617-0000 o visítenos en el 4808 Bergline Avenue, 3er piso, oficina 302, Union City, New Jersey, y resuelva su situación migratoria. Continuamos hablando de inmigración con el abogado Rodney Yuman. Bueno, mis amigos y amigas, se me acabó el tiempo. El tiempo huela, como siempre digo. Pero como también siempre digo, no se den por vencidos nunca en inmigración. Haga ya su caso de cancelación de la deportación con nosotros, del asilo, de la visa U, el Special Immigrant Juvenile Status, una petición familiar y mucho, mucho más. Y también, por supuesto, continúen con las excelentes preguntas a Migrantetv.com. Ese es el email. También estamos en redes sociales. No olviden, en Facebook, la página es Abogado Yuman. En Instagram es arrobaabogadoyuman. En YouTube, el canal es Hablando de Inmigración con el abogado Rodney Yuman, que soy yo. Y, por supuesto, no olviden, estamos todos los miércoles, jueves y viernes, de 11 a 11 y media de la mañana, en Radio Guado, hablando también de inmigración. Ahora sí, hasta la próxima edición de Hablando de Inmigración. Un gran abrazo para todos. No se den por vencidos nunca en inmigración. Muchas gracias. Hasta aquí, el abogado Rodney Yuman presentó su programa, Hablando de Inmigración. Y si desea que le respondan alguna pregunta, llame ya al 1-877-796-8626. En nombre de todos sus realizadores, muchas gracias. Hablando de Inmigración.